Hola a todos, Cosplay, ¿qué opinas de este hobby? Algunas personas piensan que es una pérdida de tiempo y creen que los aficionados que gastan mucho dinero en disfraces no son lo suficientemente maduros. Mientras tanto, en los últimos años, el cosplay ha dejado de ser un pasatiempo exclusivo de los geeks. Bueno, los disfraces que crean los aficionados son tan geniales que podrían competir con cualquier película, dibujo animado o videojuego. Probablemente has visto imágenes de estos cosplays en internet. Hoy queremos hablar de disfraces realmente increíbles. Son creaciones de una gran calidad y verdaderamente irreales. Veamos los resultados del trabajo de estos cosplayers. ¡Adelante! El disfraz de Iron Man es probablemente uno de los más populares en los festivales de cosplay, superado solo por el gran número de hombres y mujeres araña. Pero Wayne Berenduyssen, un cosplayer holandés, creó un disfraz de Tony Stark que tiene detalles que funcionan y no solo cartón o luces LED. El casco se abre y se cierra igual que el prototipo real. En los guantes podemos ver repulsores y en la espalda encontramos varios propulsores Jet. Wayne se inspiró en uno de los trajes mostrados en la tercera película Iron Man e hizo realidad el disfraz. Desafortunadamente esta armadura no puede volar, al menos no todavía, pero quién sabe hasta dónde llegará Wayne. Otra armadura similar a la de Tony Stark fue creada por Dan Lexi. La mayoría de los detalles de su armadura fueron impresos en una impresora 3D, fundidos en plástico líquido o tomados de piezas de automóviles compradas en el mercado. También usó un material llamado craft foam. ¿Y el resultado? Bueno, el resultado es un traje realmente genial. La mayoría de los cosplayers crean disfraces realistas, pero los disfraces de Dan Cuttle son muy diferentes. Sus personajes son espeluznantes monstruos pixelados que parecen haber salido de un videojuego de los 80. Y como Dan es un artista, logró que los trajes fueran realmente únicos. Él utiliza su trabajo para crear disfraces inusuales que la gente nunca ha visto antes. También es una forma de evitar competir con sus cosplayers favoritos. Los disfraces pixelados, creados por la imaginación de Cuttle, se encuentran en situaciones inusuales con otros cosplayers vestidos como personajes de cómics, superhéroes, estrellas de Hollywood y cosas por el estilo. Y solo hay una cosa que le molesta al tipo, que la gente piense que está usando Photoshop en sus fotos. No amigos, todo es real. Es fácil explicar la creación de los disfraces clásicos hechos de cartón y plástico que usan los cosplayers. Pero ¿cómo crear un cosplay del hombre invisible? Al fin y al cabo es invisible. Sin embargo, también se pueden encontrar personas capaces de lograrlo. Y tenemos un ejemplo. Desafortunadamente no hemos sido capaces de averiguar quién es el héroe o la heroína del abrigo negro, pero hay algo que podemos decir con seguridad. Su cosplay es increíblemente genial. Quizás esta persona se merece un Oscar al mejor disfraz, aunque nunca haya estado en una película. Bueno, si te estás preguntando cómo se las arregló el cosplayer para hacer este truco, mira más de cerca cómo se doblan los brazos del hombre invisible y qué forma tan extraña tiene su cuerpo. Tal vez esto te dé una pista. En la exposición Comic Con, que se celebró en 2017 en Nueva York, apareció Zomas de Petrillo, de Extreme Costumes, famoso entre las personas que conocen del tema. Este cosplayer presentó al mundo una de sus obras, un enorme e increíblemente detallado disfraz de Bumblebee, uno de los principales personajes del universo de Transformers. Por supuesto, el Autobot de Zomas es más pequeño que el original, pero tiene un tamaño bastante impresionante, unos 3 metros de alto. Por cierto, en 2018, este Bumblebee casero y ligeramente actualizado volvió a sorprender a todos los que tuvieron la suerte de verlo. Martina Hagen Tobler compartió su cosplay con los usuarios de Reddit, quien le dejaron más de 100.000 likes, además de muchos comentarios. Por supuesto, este cosplayer ha recibido mucha atención, creemos que merecidamente, porque su traje realmente es majestuoso. Lo más interesante es que este personaje es una estatua creada por Hui Zhou y construida por el estudio R1. Martina se enamoró inmediatamente del diseño y le preguntó al artista si era posible hacer un cosplay basado en la estatua. Su idea era hacer una versión low poly del personaje, es decir, hacer que el disfraz pareciera digital y artificial. El artista estuvo de acuerdo y Martina comenzó a trabajar. Le tomó un año y cerca de 1.000 horas de trabajo, pero definitivamente valió la pena. Por cierto, este es el tercer cosplay de Martina. Ella no se considera una experta. Para ella, la creación de trajes es solo un hobby al que le dedica mucho tiempo. A veces no son los fans de un videojuego los que hacen el cosplay, sino sus creadores. Por supuesto, no por sí mismos. Para esto recurren a la ayuda de los diseñadores de vestuario, pero se puede considerar que es un cosplay oficial. En julio de 2017, San Diego, California, fue la sede del Festival Internacional de Cultura Popular Comic Con. En estos eventos se suelen celebrar conferencias de prensa, presentaciones y anuncios de varios proyectos nuevos de diferentes estudios. La compañía Blizzard visitó la exposición para hablar sobre las innovaciones que esperan a sus populares juegos. Además, los desarrolladores mostraron el cosplay de Doomfist, el nuevo héroe de Overwatch. Y es genial. La empresa Henchman Studios trabajó en el cosplay. Un equipo de 14 personas recreó minuciosamente los detalles más pequeños del traje del africano Akande Ogundimu. Por supuesto, la parte más difícil del proyecto fue la creación del enorme brazo cibernético de Doomfist, que pesa alrededor de 7,5 kilogramos. Sin embargo, todos estos esfuerzos podrían haberse desperdiciado si no hubiera sido por este chef y modelo canadiense, cuyo parecido con el personaje del videojuego es increíble, excepto que esta es una persona de verdad. Los trajes con alas, especialmente con alas grandes, siempre atraen la atención en cualquier festival de cosplay. Una de las razones es que es muy difícil hacer que el disfraz parezca realista. Incluso si estás imitando a un personaje de un videojuego que no tiene nada que ver con la realidad, las alas tienen que parecer tan reales como sea posible. Y si consigues que se muevan, créenos, con un traje como ese definitivamente serás una estrella en cualquier parte. Por supuesto, no todos los cosplayers pueden hacer algo así, porque para crear alas se necesitan materiales, mecanismos y mucha habilidad. Pero los verdaderos profesionales siempre están dispuestos a ayudar. Expertos de las alas. Por ejemplo, el equipo de The Crooker Feather, que puede producir cualquier clase de alas. Los precios van desde 35 dólares, por unas pequeñas alas decorativas de plumas de gallo, hasta alas gigantes de plumas de faisán, por 3.000 dólares. La fundadora de The Crooked Feather, Alexis Noriega, a veces pasa 12 horas pegando plumas a marcos ligeros para criar alas similares a las de un pájaro real. Es un trabajo duro y meticuloso, y la casa de la chica siempre está llena de plumas pequeñas. Pero todo esto vale la pena al ver las caras de los clientes cuando se miden las alas por primera vez. Alexis está orgullosa de su trabajo. Según ella, muchos de sus clientes son participantes de concursos de belleza o fitness, que buscan una forma única de hacer sus trajes más increíbles. Karl Leck es un artista de Indiana al que le gusta crear murales, pero también es un talentoso cosplayer. En 2016, Karl creó un disfraz hiperrealista de un demogorgon de la serie Stranger Things, y cuando hablamos de realismo, queremos decir que se ve como un monstruo de verdad. Karl dio vida a su creación instalando un mecanismo que permite al demogorgon abrir la boca con un solo movimiento de la mano. Lo único que resta es ubicarse en una pose espectacular. Por cierto, el traje no es tan complicado como parece a primera vista. Según el propio Karl, hizo la mayor parte del aterrador personaje con espuma en spray, que luego pintó, y le añadió detalles por supuesto, por ejemplo los dientes. Sin embargo, la parte más importante del disfraz es el mecanismo que permite a Demogorgon abrir la boca, algo que los seguidores de Karl notaron inmediatamente. En los comentarios en Instagram puedes encontrar solicitudes para compartir el secreto de este inusual dispositivo. Karl, por favor, por favor, Karl. Sinceramente este es uno de los disfraces más aterradores que hemos visto, y lo principal es que no está claro por qué, pero es aterrador. Los creadores llamaron a estos personajes espíritus enzancos, porque no podían pensar en nada mejor, pero en general el nombre no es tan importante. Se nota inmediatamente que los autores se inspiraron en la obra de Hayao Miyazaki, un artista que ama a las criaturas espeluznantes con máscaras blancas. Debes haber pensado que es un disfraz increíblemente incómodo, por supuesto porque no solo hay que moverse con las manos y los pies, sino también mantener el equilibrio. Pero las muletas que se usaron para crear las extremidades delanteras de estas extrañas criaturas resultaron ser muy cómodas. La espalda apenas se sentía afectada. Bueno, al menos eso es lo que afirman los creadores de los extraños trajes, aunque nos parece que es simplemente imposible estar en esta posición durante mucho tiempo. Para las extremidades posteriores utilizaron zancos, y luego lo cubrieron todo con espuma y tela, lo pintaron, añadieron algunos detalles y salieron a la calle para asustar a la gente. Imagina que de repente te encuentras con una criatura así en un callejón oscuro por la noche. ¿Cómo reaccionarías? Kamui es una famosa cosplayer que necesitó varios años para crear este traje inspirado en Heroes of the Storm. Ella planeaba terminar el disfraz en 2015, pero no pudo encontrar los materiales adecuados para la cola. Se molestó y se tomó un descanso durante dos años. Finalmente Kamui logró colocar 600 LEDs en la cola. Una cantidad tan enorme de piezas luminosas descarga rápidamente cualquier batería, incluso después de 6 horas de carga, así que tuvo que solucionar muchos problemas. También hay otros elementos luminosos en el traje, por lo que Kamui necesitó en total más de 800 LEDs que eran controlados por 3 chips diferentes. Cabe señalar que Kamui, o más bien Svetlana Kind, ha hecho cosplay durante más de 10 años. Sus primeros trajes por supuesto eran muy diferentes de los actuales, pero con el paso de los años, Svetlana aprendió a crear trajes más geniales e interesantes. A veces dormía solo 3 horas al día para tener tiempo de mejorar cada disfraz. Por supuesto no era fácil para Kamui dedicarse al cosplay durante todo el día. Necesitaba dinero y apoyo en su duro trabajo. Benny, su primer amor, su esposo y ahora su socio de negocios vino al rescate. Hoy en día, la principal fuente de ingresos de la mujer son sus libros, en los que describe en detalle la creación de cada uno de sus trajes. Los libros son populares porque puedes aprender muchísimo de la experiencia de Kamui. Hey amigo, estás buscando nuevas tecnologías y geniales gadgets. Tus pensamientos están enfocados en el futuro. Te encantan los vehículos enormes y no te puedes imaginar la vida sin robots a tu alrededor. Entonces visita Techzone y encontrarás todo esto y mucho más. El enlace está en la descripción. ¿Estás interesado? ¡Genial!